Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug rápido, por aquí os dejo el código, también está en la descripción que esté en privado y que aparezca la icona de XP. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario y si os gusta lo que hago podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMA12 en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Empieza en el 389 y me faltan 71.000 para el siguiente nivel. Tenemos que ir aquí a la izquierda, veis donde están como las ruletas azul y amarilla, ya sabéis que aparecemos aleatoriamente, podéis aparecer más cerca. Bueno pues llegamos a esta zona, entre las dos miramos al suelo y encontramos una estrellita con un botón, lo pulsamos y aquí tenemos dos paneles. En el de la derecha no hace falta esperar, el código es igual para los dos, pero en este os va a dar menos experiencia así que yo no lo recomiendo pero vosotros podéis ir si queréis. En cambio al que voy a ir yo y os recomiendo es el de la izquierda que tenemos que esperar mínimo 15 minutos, entre 15 y 30, ya sabéis que yo suelo esperar 30, 35 y os recomendaría esperar 30 por la experiencia final pero cada uno puede esperar el tiempo que quiera. Una vez que pase el tiempo elegido interactuamos con el panel y ponemos el código 155086, le damos abajo a la derecha en el tick de confirmar y aquí directamente saltaremos en el reel, esto ya lo conocéis, el trayecto dura unos 15 segundos más o menos, podéis pulsar el botón de acelerar para que sea más rápido. Y en el trayecto vamos recogiendo estrellitas que esto nos suma experiencia, cuando lleguemos al final automáticamente atravesaremos el portal y llegaremos a la sala de los botones. El proceso aquí es igual que siempre, elegimos un botón, el que sea izquierda o derecha, no importa, llegamos al icono de XP y empezamos a pulsar el botón de la E todo el rato, esto hará que vaya subiendo bastante rápido la experiencia, lo seguimos pulsando, botón de la E, botón de la E. Cuando notemos que va más despacio la experiencia pues cambiamos al botón de al lado y otra vez botón de la E, botón de la E. Aquí igual cuando notemos que la experiencia flojea, que va despacio, pues cambiamos una vez más al botón de al lado y continuamos pulsando el botón de la E, esto es lo que vamos a hacer con todos los botones de la sala o todo el tiempo que nosotros queramos. Os recomiendo por lo menos estar unos minutitos de prueba para que veáis lo rápido que sube la experiencia y luego ya cada uno puede esperar 5 o 10, ni siquiera esperar, cada uno manda de su tiempo pero ya sabéis que con este bug vamos a poder conseguir los 560.000 que son el máximo diario. Por aquí ya cerca del límite y se acaba de reiniciar con 556.000 que ya sabéis que al inicio también nos dan experiencia así que hemos llegado a los 560.000 máximo diario, 7 niveles, más casi uno que conseguimos por el diario, en total casi 8 niveles. También podéis repetir el mapa dando el escape, volver a la sala y repetir los pasos, pero si ya tenéis el máximo diario conseguido no lo hagáis porque lógicamente no os va a dar nada. Espero que os haya gustado, servido y nos vemos mañana con nuevos vídeos que salen nuevas fases de pesadilla. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós. Gracias. Gracias.